A ver por dónde salimos No te pongas nerviosa, disfrútalo, ¿vale? Venga Ella iba caminando sola por la calle Pensando, Dios, qué complicado es esto del amor Si no me pasé en su cara, me ha sido el detalle Que seguro Cupido mal interpretó Él daba como cada noche, vuelta sin la cama Sonó de pronto una canción romántica en la radio Quizá fue Michael Bolton que metió el dedo en la llaga Y como le faltaba el sueño fue a buscarlo Los dos estaban caminando en el mismo sentido Y no hubo una dirección delante de sus pasos Y ella y ella contestó con un suspiro Y el universo construyó para abrazarlos Dos extraños bailando bajo la calle Y un alto no nos creen Ella y ella y contestó los cientos que estudió por mal Aunque para ser fe sin creer Ahora no entiendo en qué Las noches y todavía pero luego no se fue la luna Y se queda de luz apoyada en el ombro del sol Y la alembran es como el cabrillo ya todo el día Todo el día Cuando llegue la noche yo Se ya ni su pasidad Dos extraños bailando bajo la luna Se convierte en el amante y salto en paz Esas grandes melodías Algunos llaman destino ¡Mira esto! Un puente de llamar casualidad 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 Tienen una futura estrella aquí Si te presentas a la voz me doy la vuelta ¿Ok?